¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Skylander Supercharger, el quinto juego de Skylander que volvemos este año una vez más con este nuevo juego de Skylander y vamos a empezar con él. Como veis en la pantallita pequeña pues vamos a spray alguna figurita que otra... ¡Uy! No tenía que haberla sacado. Esto para usar el chat cuando juguemos, ahora tiene online este juego, pues se puede hacer carreras y como veis tenemos uno de aventura y uno de carrera, vamos a la aventura, directamente, lógicamente. Bueno, ahí vamos a empezar. Aquí nos sale la dificultad, nos sale principiante, nos sale normal, sería esto, aventurero, 10% de esto, experto para poner a prueba nuestras habilidades y pesadilla. Vale, las dificultades ya están. Podemos empezar ya directamente en experto, ¿por qué no? ¿Sabes? Mientras vamos a conocer las figuritas, la que veis esta es Sprint Fight, versión Dark. El coche, el coche que por cierto, rueda, ¿eh? Eso es coche, coche. Rueda que lo podemos utilizar para las carreras, lógicamente no se suben los Skylanders en el coche. Y luego Donkey Kong, porque he cogido la versión de Wii U, la Wii U para poder disfrutar. No estaba la versión Dark de Xbox One, solamente estaba la de Free 4 y bueno, en Nintendo podríamos ver personajes como Donkey Kong o Bowser, ¿eh? El coche que se ha pillado. El trofeo, el trofeito de caos. El coche del Donkey, que también rueda. A ver, que lo veáis. Este es el coche, todo en versión Dark, ¿eh? Porque es la Dark Edition, la versión. Y bueno, vamos a empezar con la aventura, vamos a hacerlo en experto, ¿por qué no? A ver qué tal está el juego. Y el unboxing no lo veréis hasta la semana que viene, porque... Bueno, aquí en Cataluña ha sido fiesta. Un momentito que terminen de hablar. Mágico, lleno de maravillosas aventuras, gobernado por el emperador más valiente de todos. El caos. Aquí lo tenemos. Nuestro malo preferido, nuestro malo preferido, ¿cómo no? Durante siglos, ha habido maestros del portal, me tomen todos como tú, que han enviado a sus patentes a detenerme y a intentar contener el imparable poder de tinieblas. Pero se ha acabado, porque ahora los portales están totalmente controlados, por... Pam, 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 mi caos. Y por si no os habéis dado cuenta, idiotas humanos, soy el malo. Glorioso, ¿a que sí? Pero esperad, hay más, porque he aprovechado para capturar a cualquiera de Skylands que pudiera en cualquier momento haberos echado una mano. Ostras, han capturado a Flim. Bueno, ahora que controlo los portales, voy a echaros de Skylands... ¡Para siempre! Como ya no podéis volver a Skylands, solo seréis los juguetes indefensos que siempre he conocido. Bueno, bueno, empezamos la aventura, creo. Segurísimo. O sea, Lugo está intentando comunicarse desde la carta de confin con nosotros. Por lo que veo, este portal no hace luces ni ruidos, o sea, no es como el anterior portal de Trap Team. Coloca un vehículo terrestre. Ah, vale, vale. Pues, si usáis la figura y el vehículo, hacéis un combo. Un combo super chache. El vehículo adecuado al personaje. Vale, cada personaje tiene su vehículo. Dark Hot Street. Sí, el coche mola un montón. Y el personaje también, ¿eh? No está mal. Cuidado. Super cargado. Ahora hemos hecho el combo super cargado, evoluciona nuestro coche. Siempre que usemos su coche con su... Muy bien, Skylander. Te buscaré con mi dispositivo de rastreo. Ah, vale. Ahora... Te ayudaré a situarte, pero debes darte prisa. Ah, eso. Pensaba que eran pinchos. Y botón de aceleración para avanzar. Y puedes dirigirlo usando el stick izquierdo. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Cómo mola! ¡Funciona, Hugo! Todavía no está... Ha empezado muy rápido, ¿eh? El de inicio, con un vídeo cortito. Ahora mismo la red de portales es muy inestable y peligrosa. Pero he manipulado mi dispositivo de rastreo para que la estabilice. Me ha pillado, me ha pillado. Me voy, me voy. Bueno, si lo que necesitas es estabilidad, ya lo cojo yo. ¿Eso es de surmo? ¡No! ¡Los he perdido! ¡Aguanta, Skylander! ¡Estoy intentando recuperar tu señal! ¡Macho, pero dime más botones! ¡Dime más botones! ¡Dime más botones! ¡Uf! ¡Ya está! ¡No veo nada! ¡Todo controlado! ¡Vamos derechos a Skylands! Me duelen los ojos ya la luz esta. ¡No voy ya! ¡Oh! ¡Ya lo pillo! ¡Lo intentaré otra vez! ¡Espera! ¡No! ¡Oh! ¡El portal se viene abajo! ¡Deprisa, Skylander! ¡Deprisa! ¡Ah, esto dispara! ¡Tío, tío, tío! ¿Cómo reparte? ¿Qué? ¿No hay marcha atrás? Pues nos hemos quedado clavados. Ahora. ¿Estás llegando, Skylander? Iniciando enlace visual para el acercamiento final. Enlace visual conectado. Visual yo... Pues será para ti. Yo no estoy viendo nada. Madre mía. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? No puedo creer que haya funcionado. ¿Ah, sí? Déjame, déjame. Vaya, eh, colega Skylander. Si necesitas algún consejo sobre cómo conducir ese trasto, ya sabes. ¿Puedes darte más prisa, Flynn? Tranquilízate, Kali. Solo le decía al Skylander que para los asuntos serios puede contar conmigo. Como siempre. Tiruri. Y yo no sé. Pues vamos a por ellos. Episodio 1. Empezamos. Os habla vuestro capitán. En nombre de nuestro supremo y glorioso emperador, señor Kaos, bienvenidos a bordo. Espero que vuestra estancia aquí sea muy desagradable. La gran evasión. Rescata a tus amigos. Vale, vamos a mirar primero. Mira, por atrás, como siempre. Vamos a mirar bien. Ah, no. No me deja pasar. ¿Qué hace este? Coñitazos. Como mola, como mola. Se mueve, tío. Salta también. Seguimos teniendo los saltos. No hay nada por aquí. Pues mira, pensaba que sí al principio tendríamos algo. Pero no. Hay que explorar bien. Y ahí hay algo, ¿no? Empezamos ya con chompis. A mí me encantan. A mí me encantan. Tú odias a los jumpis. A mí me encantan. Pues cómo reparte el split fight. Pero mucho, 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 ¿eh? Bueno, aquí hay que saltarse. Vale, aquí sí que puede. Mira, aquí tenemos como un diamante. Ya para empezar. El dinero. Uy, me ha caído. Muy importante. El dinero. No dejes que moribón se salga con la suya. ¿Qué pasa, tío? Me cago en la leche ahora. Tesoro. Y en el otro lado seguro que hay algo. Vamos a probar. No, no hay nada. Han capturado hasta las tortugas, por favor. En la cárcel esa, no sé si os habéis fijado, pero hasta las tortugas. Pero ahí no puedo saltar. Vamos, de momento me están haciendo ir en línea recta. Sin desvíos. De todas maneras, como aún no tenemos todos los personajes, no podremos desbloquear la pantalla 100%. Y por lo tanto, pues, tendré que volver a repetir. Y dejarlo en descripción lo que faltó de la pantalla. Toma, toma, toma. ¡Uh, uh! Ahora tenemos la llave. Gracias por salvarnos. Hay otros presos en la nave que también necesitan ayuda. Fugo tiene razón. Deberíamos hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Porque eso es lo que hacemos los héroes. ¡Bum! ¡Bum! Tiene que haber una nave insignia controlando la flota. Si conseguimos llegar hasta ella, quizá podamos anular los controles y salvarlos a todos. Como ya sabéis, el primer capítulo es un poquito tutorial. Más o menos para ponernos en la línea de la historia. Hay que forzar la cerradura, bueno, romperla, ¿no? Bueno, antes de ir a la cerradura, veo, veo... A ver, por aquí si me dejan bajando. Pero ahí dentro sí que hay un botón. Bueno, aquí hemos encontrado ya la primera cosita. ¿Eh? En la jaula. ¡Oh! ¿Una gema de alma? The bone is that... Sí, continuar. Mostrar, sí. Vamos a darle. Esta no la tuve, es de los pocos Skylanders que no tuve. Y en este juego, pues, cuando salga lo veréis por el canal. Vale, la patinadora de elemento muerto. Además, su coche está muy guapo. Muy, muy guapo. ¿Esto qué es? Vale, ya sé cómo es. Lleva como un cochecito también. Y va rebotando. ¡Qué bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que la liamos! ¡Ay, que la liamos! ¡No! Queda uno ahí arriba. ¡Es un auto de choque! Buah, este es de los fáciles, ¿eh? Ya veremos cuando toque uno difícil. Las veces que rebotaremos. Tres chispas son tenidas. Es decir, que nos llevaremos más de todo. Y seguimos. Guau, ¿qué ocurre? Verás, Kali, según mi opinión de experto, diría que ese trastocabeza está tragándose el cielo. ¡Esto es terrible! Ojalá el maestro Ion estuviera aquí. Como ya digo, el porqué de Warclapillao en Wii U es muy sencillo. Es nada más para los personajes, como Donkey Kong y Boxer. Y porque no estaba la edición Dark Edition de Skylander en la Xbox One. Sí, aquí en España, si no, sí que la hubiéramos visto en Xbox One, ¿eh? Por el online. Y mis peores temores se han confirmado. Para jugar partidas online es lo mejor que hay. Y Skylands se enfrenta a su mayor amenaza. Chaos ha usado el poder de tinieblas para construir una malvada monstruosidad destructiva. Súper fea. ¿Sky qué? Para combatirlo, hemos reunido a un equipo de Skylanders para que piloten una flota imparable de vehículos supercargados e impulsados por los legendarios motores de la grieta. Motores de la grieta. Por el canal, no olvidad comentar para que no me conozcáis. Suelo subir casi toda la colección de Skylanders. Soy el único youtuber español que suelo hacerlo. Y si os gusta esta serie, esta saga de Skylanders, no vais a tener mejor canal. No vais a tener mejor canal. Lo repito, no vais a tener mejor canal. Solamente tenéis que suscribiros y estar pendiente del canal. Para ver sus análisis de las mejores figuras y de las figuras de Skylanders. La guía del juego. Y muchas más cositas, porque en este podremos ver carreras online también. Pero eso más para adelante, cuando acabemos la historia. Ya podrían haber puesto a Flynn como personaje jugable. O sea, es decir, hacerle figura. Porque ya son muchas aventuras. La quinta. ¿Capítulo 2? Me toma muy rápido. Bueno, vamos a hacer el capítulo 1 y 2 juntos. Que feo es la barra de subir experiencias. Es horrible. Por aquí hay una escalerita. Están pegados. Están pegados la pantalla una con otra. O sea, por aquí es donde yo he venido. Esto es muy raro. Espera, ya sé dónde estamos. Se están destruyendo los campos multicolor. Mira, hay gente en peligro. ¡Empate echarle una mano a un colega! ¡No podemos esperar eternamente! Vale. Tenemos que hacer algo. Tienes que ayudarlos antes de que esa grieta los atrape Skylander. Es un puerto para vehículos terrestres. Necesitas un vehículo terrestre para salvar a los mecánicos. Pues menos mal que tenemos vehículo terrestre para empezar. Porque si no hubiera sido un problema. Ya que no me traen... El resto del lote no me lo traen hasta el lunes. Es decir, me han traído al juego, sí. La edición que yo quería, pero no me han traído las figuras. Faltan las figuras y los packs de las figuras. ¿Esto qué es? Primero quiero ver esto qué es. ¿Esto no puede hablar conmigo? Bueno, no. Ahora vamos, ahora vamos. Estoy arrasando aquí con todo. Lo guapo de este juego que podremos ver Bosch hacer jefes finales con el vehículo. O sea que... Sí, a eso me arrasaría yo. Me voy para abajo. Ah, ya he visto un truquito. O por lo menos eso parece. ¿Y esto qué es? Una pieza de puzzle. Ah, pues he visto otra abajo. Esto no se puede abrir. De momento no. He visto una pieza de puzzle por aquí. Mira esto. Es que no te indican bien lo que tienes que hacer. A ver, coger el enano que había arriba, sí. Pero luego no te dicen cómo funciona cada cosa. Vamos a esta. Aquí hay otro. 3 de 3. ¡Woohoo! Cómo mola los saltos. Ah, son... Son terrafines. Son de la raza terrafín. Mira, mira, mira. Menos mal que me da por mirar las cosas. Aquí no hay nada más. Otra pieza de puzzle. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué leches? Iron Qualizer. Hombre, hay tanto. El X también está. Ah, es un vestido. Vestida y mini turbo. Por encima. Como mola, tío. Bueno, la idea no es mala. No, no es mala. Pero acostumbrado al primer juego de Skylander, a los que llevamos jugando cuatro juegos ya de esta saga, pues es un poco rara solamente empezar. Habrá que habituarse como todo, ¿eh? ¿Te gustan estos controles y no vean al menú? Sí, que sí me gustan. Madre mía. Digamos que hay algo por aquí que te puede ser útil. El cofre puede contener nuevas modificaciones para tu vehículo. Onda, modificaciones para el vehículo. Púchalo, Skylander. Te dará una mejora. Sí, pero antes quiero cachear. Por aquí hemos visto una gobecita, vale. Ay, ay, ay. ¿Y cómo hay marcha atrás? ¿No hay marcha atrás? Sí, es el botón azul. Uy, oh. No, no, no. Bueno, el puzzle. Ya como hemos cogido todas las piezas de puzzle, que nos ha dado monedas, ¿no? Aquí no hay nada más. Sí, me voy chocando por todos lados porque estoy mirando. A ver qué hay aquí. ¡No! Es un bonus. ¡Uuuh! Rompen los globos. ¿La movilización equivocada no? ¿Qué pasa? No nos dejan dar marcha atrás. No nos dejan dar marcha atrás. Hay que coger los del tirón. Madre mía. Bueno, se puede repetir, creo. Ahora veremos. Sí, no nos dejan. Venga, va. Va, quitamos. Aquí va el primero. ¡Eh! No puedo ir marcha atrás. Qué mala leche que tienen, tío. Hay que pillar seis. Claro, lo voy a frenar un poquillo. ¿No ves? Así se lo pillo. No lo he pillado. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Y encima tenemos tiempo. Me ha faltado uno. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. ¡VAMOS A HACERLO! Ya le he pillado más o menos. ¿Qué pasa aquí, tío? No derrapes tanto. El control no es de todo lo bueno que debería ser. Lo he pillado. Bien. Perfecto. Ahora que tenemos que ir por la caja de arriba. Me cago en la leche. Con los invertidos. Ah, tienen estadísticas los coches. Esto es lo que yo tenía equipado. Vaya. Atrás. Los Skylanders Supercharger pueden pulsar el botón de personalización para modificar su vehículo en cualquier momento. Em, la cosa se está poniendo un poco inestable aquí arriba. Será mejor que vuelvas a la flota. ¡Rápido! Nos reuniremos en el Skylanders. Sabrás cuáles. Nosotros localizaremos nuestra nave. Madre mía. ¡Madre mía! ¿Qué le pasa, tío? El control de esto. Me gustaba al principio, pero ahora no me está gustando. No se supone que ahora tendría que pasar algo. Sí, pero esta nave siempre se encarga el maestro Ion. Bueno, ahora mismo está un poco capturado. ¡Alguien yo me encargo! Los Skylanders de tierra son más gordos en esta zona. O puede que más altos. ¡Hugo! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! Cuidado que como veis hay mejoras por ahí. Son ruedas. Muy bien. Vamos a continuar. Los vehículos de tierra son más fuertes en esta zona. ¡Bien hecho, Hugo! Mi versión era mejor. ¡Toma ya! Vamos a dar marcha atrás. Para que lo sepáis. ¡Eh, eh, eh! Bueno, ya me he dejado eso ahí. Si no podemos ir para atrás es mal asunto. Nos cargamos las casas. Porque nunca se sabe. Está muy bien que disparen los vehículos y eso. Seguramente lo fuerte de este Skylander nuevo será el online. Que han puesto. Que es la primera vez que lo pone. Pero bueno, ya lo veremos. Ya que avancemos la historia, hay historias que van mejorando. Otra cosa ya. Motor. En el siguiente capítulo usaremos a Donkey Kong Se está liando Escria terrestre... Sí, pero nos hemos dejado una estrellita como una moneda de estrella grande Ha subido de rango... ¡Pues sí que tarda en subir rango! Bien, bien Episodio 3 Vamos a hacer aquí un corte Y cambiaremos de personajes, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!